El Tribunal de Primera Instancia de Protección al Niño y al Adolescente del Ministerio Público insta a la revocación del permiso para la Fundación Anastasia Brodsky. Por Dios, esto no puede ser. Coloquen a los niños en fila, por favor. No, no, ya va, los niños. Los niños no, ellos. Ellos están bajo mi responsabilidad, así por favor deme un tiempo para organizarme. Lo lamento, el informe indica violación a la LOPN. Los niños pasan a poder del Estado y ellos serán reubicados en nuevas casas hogares. Usted tiene que comparecer ante un tribunal para enfrentar estos cargos. Por favor, dejen que me encargue de los niños, sí. Ellos están bajo mi responsabilidad, no es justo que se les cambie de su espacio tan repentinamente. Tía, calma, Cecilia. Apenas verte y yo resolvamos, vamos a estar juntos otra vez, tranquilo. ¿A dónde vamos? Nos quedamos sin ti. Les prometo que vamos a estar juntos muy pronto, ¿sí? Se les prometo. Santiago, hermano, discúlpame por llegar tarde, pero es que se me presentó un problema. Berta me llamó, ¿por qué fue lo que pasó? Tienes que ayudarme, Mateo, ¿sí? Mira, me quitaron el permiso, se llevaron a los niños. Y tú sabes que yo he dedicado mi vida entera a esta fundación. Cálmate, cálmate, Santiago. Yo estoy aquí para ayudarte. La fundación tiene el nombre de Anastasia. Y don Antonio me encomendó mantener este nombre en alto. Y yo lo voy a hacer. Yo no sé qué habrá hecho mi familia para generar tanta miseria y tanta desgracia. Primero la desaparición de Anastasia. Y ahora lo de la fundación. Vale, no te me derrumbes, hermano. Santiago, de esta vamos a salir. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué todo esto? Todo esto. Toda esta desgracia ocurrió por una mujer llamada Violeta. Me dijo que sí podía trabajar aquí ayudando a la señora Yolanda con la casa. ¿En serio? Ay, qué bueno. Le voy a avisar a todos los que vivimos aquí hoy para que te conozcan. Voy a llamarla. ¡Pía, Marco! ¡Niky! ¡Clenny! ¡Ay, qué fino! Llama, llama, llama. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? ¿Qué pasó? Ay, es que quiero que conozcas a Violeta. Ah, no, pero bueno. Y entonces, Goyita. Todo esto fue una introducción social y tal. Yo pensé que mínimo te había querido una marabunta y tal. Pero bueno. Bueno, chobuto, ¿yo? Chobuto. Yo soy Manuel Colón, pero bueno, todos me mientan mal. Es que es mi nombre artístico, ¿me entiendes? ¿Qué pasó, puta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, es que quiero que conozcan a Violeta. Ella va a trabajar ahora con Yolanda. Bienvenida a la familia Burowski. Gracias. Bueno, será mi sentido peso, mi chamba. ¿Y Santiago? ¿Santiago dónde está? Vamos a preparar la cena de Toño. Bueno, usted me dirá por dónde empiezo. Vamos a hacer un pollo bien rico, con estragón. Mira, mi hija, búscame una bandeja allá en el fondo. Que sea bien grande, ¿sí? Ajá. Sí, claro. Quédate tranquilo, Santiago, que yo te consigo esos permisos lo antes posible. Confía en mí, ¿vale? Gracias. ¿Cuándo te ha quedado mal, ¿ah? No, no, nunca. Aquí está, señora Yolanda. Ahí está. ¿Qué haces tú aquí, Violeta? Hay muchos otros lugares donde puedes trabajar. Señora Yolanda, yo creo que mejor es que yo me vaya. Ya sabes que cerraron la fundación, Violeta. Ay, ¿cómo es eso tan espantoso, mijo? Bueno, resulta que el fiscal mandó un informe donde decía que había prostitutas atendiendo la fundación. Pero es que eso no es justo. Ese fiscal del Carrizo me amenazó, vale, me chantajeó. Pero yo mismita voy y hablo con el juez. Ay, ¿cómo vas a hacer para que lo entiendas? Mira que la verdad no es tu fuerte, Violeta. Eh, Santiago, yo me puedo encargar de resolver este problema. No hace falta que la señorita haga nada. Tu presencia en esta casa lo único que va a ocasionar es problemas, Violeta. Así que lo mejor es que te vayas cuanto antes. Lo mejor es que conversen calmados, por favor. Santiago, no te dejes tentar por los demonios. Tú vas a ser un sacerdote. No puedes ser tan severo, mijo. Yo no la estoy echando, Yolanda. Simplemente le sugiero lo mejor. Mateo y yo le podemos conseguir otro empleo. Ay, ya, basta. Yo como que cometí un error diciéndole que sea a don Toño. Me parece muy bien que lo reconozcas. Mira, Santiago, si yo acepté este trabajo, ¿por qué lo necesito? ¿Ves? Porque estoy desesperada. Pero como veo que no fue muy buena idea, yo mejor me voy listo. Bueno, pero vamos a hablar con don Toño. Él seguro le puede dar una solución a una joven, vamos. Claro, me parece buena idea. Pero eso sí, sin ofensas, sin gritos, porque yo pienso que hablando se entiende la gente. Yo no lo hice con mala intención, Santiago. De verdad, perdóname. Dios escribe derechos sobre líneas torcidas. Él te ayudará y perdonará. Vamos, vamos. Vamos, mi hija. Vamos. Tranquila. Esta casa parece una tienda de chisme. Ahora tenemos a una prostituta como cachifa y son sacando al culita. Qué vida tan dura. Aquí se aburre el que quiera, definitivamente. Lo del cierre de la fundación, don Toño, es un hecho. Pero se trata de una medida cautelar, no es nada definitivo. Pero no se preocupe que yo le resuelvo eso. Que sea para ayer, Mateo. Para ayer. Ocúpate de eso, por favor. Y ahora déjame a solas con estos muchachos que quiero hablar con ellos. ¿Cómo no? Permiso. Espérame, Mateo. No seas tan severo con ella, Toño. Trata de entenderla, ¿sí? Abuelo, mire. Yo le voy a... Ya va, Santiago. Ya va, ya va. Escúchame primero lo que yo tengo que decir y después, si tú quieres hablar, hablas tú. Mira, cuando yo conocí a Violeta, yo no sabía que era prostituta. Yo lo único que vi en ella fue una muchacha que quería trabajar, que necesitaba una oportunidad. Y yo, pues, me permití dársela en la fundación como asistente tuyo. Es todo. Pero no debió ser. Mejor lo dejamos hasta aquí, ¿sí? Que no. La investigamos y cometimos un error. Es verdad. Que por ese error nos cerraron la fundación. También es verdad. Pero yo no creo que debamos ensañarnos con ella por eso. Yo no tengo nada en contra de ella, abuelo. Pero entiendo que... Aquel que esté libre de pecado que tiene la primera piedra. ¿No fue eso lo que dijo Jesús, nieto? Ajá. Yo, sinceramente, de corazón, yo no veo en esa muchacha una prostituta. Yo lo que veo es una joven que quiere, que necesita y merece un trabajo decente. Y, bueno, yo estoy dispuesto a darle esa oportunidad de nuevo. Yo no creo que tú se la vayas a negar. O sí, Santiago. No. Claro que no, abuelo. Tiene toda la razón. Bueno, y ahora yo los voy a dejar solos. Ah, nieto. Cálmese, ¿eh? Cálmese, que últimamente lo estoy viendo perder mucho la cordura y eso no es bueno. ¿No, señor? ¿Usted no dice que todo se solucione y se arregla conversando? Pues, conversen, conversen. Con permiso. ¿Qué? Santiago, me voy a... Otra vez, ¿sabes? Lo de hablar a la vez. Debo confesarte que cuando vi a esos niños montarse el autobús, me sentí con un vacío enorme, ¿sabes? Y le pregunté a Dios por qué... ¿Por qué habías aparecido en mi camino? Tienes razón en odiarme. Si yo te hubiera dicho la verdad desde un principio, tú crees que... No te odio, Violeta. Mi corazón no alberga odio. Y sé que me equivoqué al juzgarte, pero... Tú te pareciste mi vida, me la cambiaste de muchas maneras, ¿entiendes? Me hiciste equivocar. Y ahora resulta que estás aquí en mi casa. Yo... Yo te necesito lejos. Tienes razón. Don Antonio se... Se peló en dame este trabajo y yo debo de que acepté. Pero bueno, a lo hecho pecho, ¿no? Yo... Yo mejor me voy. No. No te vayas. Soy yo quien se va. Dentro de poco tengo que regresar al seminario. Y así no nos vemos más. No te vayas. No te vayas.